Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Antes de ir a Magazine en Español. Video suscríbase a Magazine en Español canal no olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo Magazine en Español. Video con tus seres queridos Ande. Su antiguo amor Kerem Bursin entonces echó a reír a Anderchel que ahora está enamorada de Hakan Sabank se hace un nombre con los proyectos en los que participa y los acuerdos publicitarios. ¿Qué hace por último Ande impresiona con su elegancia ante la invitación de la marca de la que es rostro y las poses que le dio a los lentes se convirtieron en un acontecimiento Ande. Escotado vestido morado dejó su huella en las redes sociales el antiguo amor de Anderchel. Kerem imitando a su nuevo compañero estaba celosa trajo sus comentarios está Anderchel. Celosa de la coprotagonista de su antiguo amor Kerem Bursin en la nueva serie La Bella Actriz que ahora está enamorada de Hakan Sabank se hace un nombre con los proyectos en los que participa y los acuerdos publicitarios que hace por último. Anderchel impresiona con su elegancia ante la invitación de la marca de la que es imagen y sus poses para los lentes se convirtieron en todo un acontecimiento Anderchel quien imitó un quien se presentó con un vestido púrpura escotado en una ceremonia en los últimos días tomó forma mientras poza dejó su huella en las redes sociales los movimientos de Ande mientras posaba me recordaron el antiguo amor de Anderchel Kerem imitando a su nuevo compañero Absanur Son estaba celosa trajo sus comentarios fue recientemente admirado en las redes sociales con sus poses en traje de baño podemos decir que la relación entre ambos que participaron juntos en el festival de cine de Kani declararon su amor al mundo entero al posar. Aquí ha cobrado una dimensión seria mire magazine en español video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia mientras se preguntaba cómo respondería samura este movimiento el comentario de los tabloides fue bastante interesante según las denuncias se dice que ande todavía sigue a keren bursin y no puede olvidarlo especialmente después de la serie de televisión sensal capimi uno se pregunta cómo será recibida en el extranjero la nueva serie de keren la nueva serie de anderchel estará en las pantallas a partir de septiembre sin embargo se preguntan la serie del actor se venderá en el exterior y gustará más el dúo tuvo una gran base de fans en el extranjero en su último drama pero la participación activa de keren bursin en organizaciones internacionales puso se loso a anderchel ahora ande se pregunta sobre la nueva serie de keren bursin y su compatibilidad con su pareja de hecho se dice que el verdadero temor de ande es ya el público le gustará más esta pareja o no ande supuestamente está preocupada de que esto perjudique su popularidad que piensa y sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellos que aún no se han suscrito a magazine en español canal de youtube no olviden suscribirse a magazine en español canal y compartir magazine en español vídeo con sus seres queridos adiós no 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 no